Ecomedios presenta La Otra Agenda. Carlos Clerici, Alejandra Zuccoli y Vos. La Otra Agenda Hola, buen día, bienvenidos a La Otra Agenda, bienvenidos a Ecomedios. A esta hora pasaron 6 minutos de las 11 de la mañana, 13 grados 8 décimas tenemos de temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Igual sensación térmica a esta hora. Y sigue en la llovizna, por ahora nada ha cambiado. El panorama de cielo cubierto con llovizna que tenemos desde hace unas cuantas horas, cuantos días, digamos ya. Vamos sumando y así se mantiene el pronóstico todo el día, llovizna, llovizna, llovizna. Máxima 16 grados para el día de hoy. Para el día de mañana jueves arranca más o menos en las mismas condiciones. Siguen las lloviznas y lluvias desde la madrugada hasta la tarde. Recién a la noche aparece el dibujito donde no tenemos agua, solamente cielo nublado. Mañana 14 de mínima, 16 de máxima. Y recién, bueno, como decíamos el jueves a la noche, se despeja un poco la posibilidad de lluvia. Y así seguiremos con buen tiempo después hacia el fin de semana. El viernes ya aparecerá un poquito de sol a la tarde, con máxima de 19. El sábado ya no son tan altas las máximas como se decía ayer, ¿eh? 18 de máxima, tanto el sábado como el domingo, con cielo nublado. Y otra vez el domingo aparecen lluvias aisladas y el lunes, bueno, evidentemente, andamos con un pedazo de primavera bastante lluvioso. Bueno, aquí estamos comenzando el programa de hoy, la otra agenda en Ecomedios. Bueno, se pone un poco picante a veces la cosa. Bueno, desde ya el rubro periodístico está y va a estar en el centro de la escena. Así que, bueno, hay que tomarlo un poco con calma algunos temas, porque si no, este informe de la Comisión de la Memoria contra los Periodistas, apuntando el trabajo periodístico, va a traer divisiones en muchos ámbitos, no solamente dentro del periodismo, también dentro de la diligencia política. Hoy, además, mientras, obviamente, desde el kirchnerismo se defiende el informe, Sergio Massa salió a apuntarle al informe y dijo que no tiene ningún sentido revisar la tarea. O sea, yo veo que esto nos va anticipando escenarios a futuro, ¿no? Yo digo, yo siempre dije, el tema no es el 27 de octubre, no es el 24 de noviembre, sino será el año que viene, ¿no? Si se llegan a dar los resultados que se dieron en las PASO, me parece que el gran choque o la confrontación se va a dar después. Y dentro del mismo sector ganador. Entonces, bueno, vamos a tener distintas versiones para algunos temas, y ahí va a estar la cosa, ¿no? ¿Quién va a prevalecer sobre quién? Bueno, hoy tenemos el dato de la inflación, que ya anticipadamente andará rondando el 6%, 5,8, calculan, hoy se dará a conocer. Entonces, por el efecto de la devaluación del 12 de agosto, o sea, el día después de las PASO. Y, bueno, ayer justo sobre el filo del cierre del programa tuvimos la noticia que no pudimos darla, porque, bueno, ya habíamos cerrado, pero fue a esa hora la muerte de Cacho Castaño, por lo menos cuando se dio a conocer la muerte del autor, del cantante, de música popular. Y después, a la noche, nos enteramos también de la muerte del periodista Marcelo Slotoviazda. O sea que, bueno, dos personajes muy conocidos de nuestra vida cotidiana, uno desde la música, otro desde la actividad periodística, que murieron. Podríamos decir, uno previsible en cuanto a todas las circunstancias de salud que había tenido, y con 77 años, con muchos problemas, que ya se venían repitiendo el caso de Cacho Castaña. Y para muchos una sorpresa lo de Slotoviazda, 61 años, pero producto de un cáncer de colon. Uno de los cánceres, digamos, que más rápidamente termina con la vida de la gente si uno no ha hecho los controles. Vieron que se habla de los controles después de los 50 años en todo lo referido a los estudios que se realizan del intestino. Bueno, no sé en el caso de Marcelo si lo había hecho, no lo había hecho, pero digamos que sirva la prevención, sirva la decisión de que cuando uno ya está arriba de los 50 años, realizarse las videocolonoscopías, que son las que previenen este tipo de cosas. Buen día, Alejandra Zucón. Buenos días. Y bueno, nosotros siempre estamos trabajando en la otra agenda, en esa agenda que probablemente Marcelo, por estar a mil, se le fue el tiempo. Y si estamos acá es porque todos los días, como Marcelo hoy nos va a dejar un mensaje, y seguro que va a aumentar la visita al médico. ¿Cuál es? ¿Usted qué sabe tanto es lo que tiene que hacer? Video colonoscopía. Video colonoscopía. Lo que me hice yo el año pasado o el anterior. Exactamente. Cada cinco años que se repite. Yo me demoré un poco, debo reconocerlo, porque es después de los 50. Hay gente que lo posterga porque tiene toda una cuestión que no pasa por lo de Débora Pérez Volpin, porque fue otra cosa, fue una endoscopía superior, no esta video colonoscopía. Sino por la preparación. Es un estudio que para muchos es engorroso, porque hay que tomar un líquido durante varias horas, el día previo. Pero bueno, es que hay que prepararse para algo, pero no esta clave. A mí me lo habían pintado como una cosa terrible, después cuando lo hice dije, ah, era esto nada más. Bueno, y sobre todo para prepararse para qué, para tener más vida. Este es el mensaje. Marcelo me lo imaginó, que él estaba siempre a mil, estaba de un lado para el otro, no te queda tiempo para tu agenda. Programa de radio, programa de televisión, escribía, sí, profesor, o sea, no te queda tiempo para tu agenda. Este programa se llama La Otra Agenda. La Otra Agenda es la tuya, la que no tiene que ver con esta cabeza que se te va porque estás a mil. Y probablemente, no sabemos fehacientemente qué es lo que le pasó a Marcelo, pero es un poco lo que aprendemos, estos estudios. Hoy estamos en el mes rosa, hoy vamos a empezar a hablar, siempre lo hablamos, esta etapa de prevención. Concentración del cáncer de mama en el mes de octubre, Marcelo, estamos en esta triste noticia, que como comunicadora, vamos a esperar que refleje, por testimonio, en que muchas personas que no pensaban en hacerse el estudio, se lo hagan. Como ocurrió con Débora Pérez Volpin, que dejó de hacerse la gente en los estudios. Por el temor, sí, pero bueno, eso yo supongo que ya pasó, y son casos aislados. No, esa es la responsabilidad de la comunicación, que todavía no se estudia. ¿Qué pasa con los casos y cómo bajan y suben los datos? Hay cientos de casos de estudios por día que se hacen, o miles, y bueno, uno puede salir mal, o por irresponsabilidad, por falta de consideración del otro, El accidente puede ocurrir, pero sí sabemos que hubo una baja porque se asustó por el personaje público, y acá está la comunicación como foco de comunicación. Estoy segura que la muerte de Marcelo no va a ser en vano, y sé que mucha gente que no pensaba va a seguir el mensaje de vida, porque Marcelo era una persona inteligente, una persona querida, una persona responsable, que comunicaba, que comunicaba sus ideas, era absolutamente seguro, y esto es lo que pasa, nos vamos olvidando de nuestra propia agenda. Por eso acá, en esta otra agenda, siempre están estos temas. Yo no lo conocí a Cacho Castaña, ¿usted lo conocí a mí personalmente? No, no, no tuve la oportunidad de conocerlo. Alguna vez con Quique Pessoa vino a Pérez. Sí, a la Otobiasta, porque, bueno, obviamente de los medios, de las reuniones, pero también lo conocí porque trabajaba con Pepe Eliasev, que tampoco está con nosotros ya desde hace un tiempo, yo trabajaba en su programa, lo reemplazaba a Pepe cuando viajaba, en su programa de Radio del Plata, y, bueno, el Otobiasta trabajó mucho tiempo junto a Pepe Eliasev, con sus comentarios económicos. Después la historia lo separaría un poco en cuanto a las opiniones, el Otobiasta era muy crítico de la gestión actual, Pepe en su momento dejó de serlo, así que, bueno, por algunas circunstancias, bueno, no compartían el mismo camino. Lo último que recuerdo de la Otobiasta fue el comentario sobre el debate, o sea que estuvo activo hasta el domingo a la noche o el lunes, donde escribió para Infobae su comentario sobre el debate, haciendo alusión a que había sido más exitosa la presentación de Alberto Fernández, recuerdo haberlo leído, el día lunes, entre los análisis del debate de los presidentes, de los candidatos a presidente del domingo. Bueno, vamos a hablar un poquito después con Tomi Sánchez también, de los partidos que se juegan hoy de Copa Argentina, de los preparativos de River y Boca, de la fecha que se está por venir, el fin de semana, a partir del viernes, con River y Boca en cancha, justamente el día viernes, anticipando su partido. ¿Cómo andamos con el dólar? Banco Nación, 59.50, riesgo país, 1960 puntos, el gobierno aumentó las partidas de gastos para el resto del año en más de 28.000 millones de pesos. La aceleración de la inflación, dato que se conoce hoy, provocó el refuerzo de asignaciones para diversas áreas, en particular para el pago de sentencias judiciales, obras públicas y asistencia a empresas públicas. Bueno, nos quedamos con estos temas, en el arranque del programa, hacemos la presentación con Javier Martínez, que está como siempre en la puesta en el aire, 11.16 de la mañana, 13.8 la temperatura en la ciudad, 16 la máxima para hoy, con lloviznas durante todo el día. Ahorra con plazo fijo digital del Banco Provincia, y no ahorrese tus ganas de llegar a lo que querés. Obtené tu plazo fijo digital en forma simple y segura desde VIP o cajeros de la Red Link. Para más información, ingresá en bancoprovincia.com.ar La fuerza del campo está en el trabajo de su gente, y la fuerza del trabajador está en la UATRE, Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. ¿Sabías que en la ciudad, con la historia clínica electrónica, los médicos de todos los centros de salud cuentan con tus estudios clínicos para que puedas atenderte mejor y más rápido? Para saber más, chateá con la ciudad en WhatsApp, 11-50-500-147. ¡Vamos, Buenos Aires! Señores pasajeros, les informamos que hemos aterrizado en Provincia Seguros. Aterrizá vos también en Provincia Seguros y viajá. Asegurá tu auto y hogar y sumá hasta 10.000 millas a Aerolíneas Plus para volar a donde quieras. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Promoción válida para nuevas pólizas de hogar y autos 0 kilómetros y de hasta 4 años antigüedad mitidas por Provincia Seguros, S.A. Carlos Pellegrini, 71 Cáhuacu y 3052-7508-165. Consultar las bases, condiciones y límites de suscripción en ProvinciaSeguros.com. Inni nos ayudó a organizar la casa. Y Galicia nos ayuda a organizar nuestras cuentas. Ahora, por ejemplo, podemos hacer todo desde el celu. Chatear con gala. Recargar la sube. Bueno, pará, no, organizémonos porque si no, no se entiende nada. Primero uno, después el otro. Dale. Vale, va. Comprar y vender monés. Servicios. Oh, no, llama a la Inni. Nosotros también te ayudamos a organizarte. Por eso, podés hacer todo desde tu celular. Chatear con gala a las 24 horas. Recargar tu sube y el crédito de tu celular. Pagar servicios e impuestos y mucho más. Banco Galicia. Hace todo desde tu celular. Cartera de consumo solo para clientes habilitados en online banking. Puede requerir conexión a internet o datos a cargo del cliente. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. www.legislatura.gov.ar En Lanús ya implementamos la red AMBA de salud con historia clínica digital para más de 50.000 vecinos y obras de renovación en 14 salas de atención primaria y la construcción de tres nuevas en Niharly, Escalada y Valentina Lecina. Ahora es momento de pensar en Lanús. Informate en www.lanus.gov.ar barra red AMBA. Lanús nos une. RedLink. Servicios tecnológicos para una vida más fácil. Ahorren tus compras con las tarjetas del Ciudad. Todos los lunes tenés 25% de descuento en supermercados Coto y todos los martes en supermercados Día con un tope de reintegro de 1.000 pesos por transacción. Pedí tu tarjeta online y empecé a disfrutar hoy. Banco Ciudad. ¿Qué quiere ver crecer? Promocionalidad para la República Argentina desde el 1 de 9 del 2019 hasta el 31 del 12 del 2019 con tarjetas de crédito para más información. Consulte en bancocidad.com.ar conforme a R900. En septiembre del 2017 TNA T.A. y CFTV incluido 0% fijo. El producto ofrecido corresponde a la cartera de consumo. Che, cabezón. Se bajó el gordo, loco. ¿No hacés la gama mañana para el partido? Ok, dale. No nos vayas a coigar, loco. Esta vez no, por favor. Amor, el bebé está despierto, esperándote. ¿De cuánto llegás? ¿Recibiste el mensaje? El celular al volante mata. Luchemos por la vida. La otra agenda es una realización de Altax Producciones. ¡Gracias! 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 Encontramos por ahí una lista de temas del concierto de Brian Adams en Costa Rica, el 8 de octubre. Después anduvo por otros lugares de Latinoamérica, antiayer en Montevideo, donde estuvo recogiendo basura, ¿no? Y bueno, es así. Un hombre de la ecología, del medio ambiente. No, un hombre de la naturaleza. La naturaleza no tiene plástico y uno cuando en realidad es verdaderamente natural, el ruido molesta y no estuvo militando. Bueno, así que estuvo recorriendo con su tour, con esta gira que de algún modo habla del brillo de la luz, ¿no? Shine the light. Shine the light. Es una forma rara, ¿no? Es como si fuera un faro farísico, una luz muy fuerte. Muy fuerte, muy potente. Shine the light. Así se llama la gira de Brian Adams. Por todo el mundo, ¿no? Ahora está en Latinoamérica y esta noche va a estar en el Luna Park de la Ciudad de Buenos Aires. Y en esa lista me dijeron que con este tema, Somebody, justamente arranca el concierto. Un concierto acompañado por la gente del BBVA que, bueno, nos ha permitido que estemos esta noche allí en el Luna Park disfrutando de este show de Brian Adams, de este canadiense que está por cumplir 60 años dentro de muy poquito en el mes de noviembre. Parece un señor grande, ¿no? Cuando uno lo ve en las últimas giras. Se nota que él tenía una cara siempre de niño y ahora es una cara de su papá. Sí. Que creció, cambió. Engominado, pelo cortito. Hay gente que sigue igual, pero él cambió un montón y parece del papá, del Brian Adams que conocíamos y que cantaba con los cuatro, la de los cuatro mosqueteros, ¿no? Sí, la de los mosqueteros. Y en un momento ahí aparece este tema, creo que es el, lo tengo a ver, uno, dos, tres, cuatro, quinto en la lista. El primer éxito que yo conocí. Debe ser uno de los primeros temas que anuncié en el año 86 en Radio del Plata, en mi primer trabajo como locutor. A ver. Decía Brian Adams, cielo. Y bueno, están los temas de Juan de Marco y de los mosqueteros, los temas de películas que también hizo Brian Adams. Así que esta noche a disfrutar y los que tengan todavía, si hay alguna posibilidad de ir, no se lo pierdan. En el Luna Park, esta noche, Brian Adams en Buenos Aires. Y en nuestros celulares, seguro que vamos a estar transmitiendo en vivo. Transmitiendo en Facebook. O quizás en Altax. Cargue el teléfono, por favor. Yo les voy a decir, o sea, si van a Altax, podemos hacer eso. Usted puede cargar y transmitimos directamente en Altax. Ahí, vayan a Lezúcoli, a Carlos Clerici y van a encontrar esta posibilidad que tuvimos, ¿no? De acompañarlos y de mostrarles desde donde vemos nosotros. Ahí. El otro día, Sil se puso a cuatro, a diez metros. Cinco metros, cinco metros, no tengo idea. O sea, el camino. Es eso que nosotros tenemos actualmente. Es volvernos periodistas y acompañarlos y compartir esto que va pasando. Cronistas de la música. Nos toca ahora en el, ¿cómo es? En el luna. En el campo, ¿no? Dice campo. Sí, el otro día es el mismo luna del otro día con Sil, pero el otro día era con Plateas. Hoy se ve que hay más gente. Y entonces, dice campo, será, bueno, de paraditos ahí estaremos. Con Richard Marx casi nos escupía. Porque estábamos ahí cerquita. Entonces, tenemos esa posibilidad de estar compartiendo en vivo. Y que nos comenten y que nos digan. Son cuestiones que tenemos la suerte de esta bendición de la tecnología de acompañar. Así que vamos, vamos juntos. Vamos juntos. A ver a Richard Marx. Tommy Sánchez. Brian Adams. Brian Adams. Tommy Sánchez, buen día. ¿Cómo va? Buen día, Carlos. ¿Cómo andan? ¿Todo bien o más o menos? Ahí andamos. Ahí andamos. Con mucho estudio, ¿no? Sí, con mucho estudio. Se ve que ayer el exceso de parciales y demás me tuvo a mal traer. Y bueno, me afectó un poco el físico. Sobre todo con estos cambios de temperatura, ¿no? Que lo dejen a uno medio mareado. Pero ya mañana estaremos por así. Yo digo, pensaba en los entrenamientos, sobre todo de River, de Boca, para este gran partido del martes que viene. Digo, lo harán bajo la llovizna. Porque dentro de todo está bien que se abrigan, se ponen camperas y demás, ¿no? Uno habla de las lesiones, pero a veces también hay que hablar del clima y de cómo afecta la salud de la gente, ¿no? Claro que sí. Bueno, cualquier gripe un par de días antes del partido puede modificar el físico del jugador, llegar al 100% de las condiciones, algo de lo que tanto se habla en este fútbol argentino. Bueno, estuve mirando un poco la cuenta de Twitter de un astrólogo al que ha apelado un conocido programa de televisión, un astrólogo que le pegó al resultado del partido de la ida entre Boca y River. Hasta le pegó, no solamente con los goles, sino, y con el resultado obviamente, sino también que le pegó a que iba a haber un jugador expulsado por parte de Boca Juniors y que le iba a ir muy mal a este equipo. Bueno, este astrólogo habló de una posibilidad de una lesión en River, que River se tiene que cuidar mucho porque, según lo que dijo, Boca está haciendo uso de la magia negra. No. Algo de lo que se había especulado también, obviamente desde el Seneisen nadie confirmó esto, pero es algo de lo que se había especulado en los medios, ¿no? Bueno, creo reventar sobre estas cosas, por eso más que nunca creo que River, y tanto Boca también, obviamente deben cuidarse en los entrenamientos, por eso también obviamente que ambos equipos están preparando un equipo bastante alternativo para los partidos que le quedan de Superliga. River más que Boca, ¿no? Este viernes con Arsenal, River a las 19 y después Boca con Racing en la bombonera a las 21 y 10. Son los dos partidos que se adelantaron. River absolutamente alternativo, ya confirmó Gallardo, ¿no? Sí. Sí, es un equipo con Boloña en el arco, Elías López, el joven chico de River, será el número cuatro. Una duda, tal vez, aunque por lo menos en la práctica de hacerlo paró, a Lucas Martínez cuarta, junto a Paulo Díaz. Sí, pero porque Robert Rojas vino de Paraguay y estaba un poquito cansado, me parece que Rojas va a ser titular. Sí, pero parece que va a ser Rojas según lo que se ha hablado, sí. Sí, seguramente en la práctica de hoy lo pare como titular. Nahuel Gallardo, el hijo de Gallardo, lo irá como lateral izquierdo. En la mitad de la cancha con Julián Álvarez, Santiago Sosa y Fabricio Ancilleri, un jugador que había llegado para ser titular en River, tener muchos minutos, no ha rendido el todo y en este caso se parará como volante. Y adelante jugarán como tres delanteros, Jorge Carrascal, Ignacio Scoco y Lucas Prato. Así que el equipo de River creo que no va a haber mucha duda de cuál va a ser frente a Boca, no va a ser el mismo, creo yo, que paró en la ida, sí. Y por el lado de Boca, bueno, un equipo no tan alternativo porque Boca, sobre todo teniendo en cuenta que tiene una serie complicada contra River, no puede descuidar el campeonato local donde se encuentra puntero y encima juega contra Racing, que es un equipo difícil, ¿no? Y por eso el director técnico paró a Esteban Andrade en el arco sin hacer cambios, Marcelo Weingang, Golds, Junior Alonso y Frank Fabra. Bueno, ahí todos suplentes, ¿no? Serían todos suplentes para el equipo. Sí, solo Weingang, que bueno, jugó en la ida, pero uno supone que va a jugar Bufarín en la vuelta, Sebastián Villa, Capaldo, que jugó en la ida, pero recordamos que no puede jugar en la vuelta por la roja que le sacaron, Jormann Campuzano, y tal vez estaría dando una pista en este sentido de que no va a jugar Campuzano y que va a jugar tal vez Almendr en ese lugar, o tal vez Macalister, no se sabe todavía, Emanuel Reynoso, y arriba Agustino Bando y Franco Soldano, las dos puntas que tiene la boca, tal vez dando a entender que no jugará Soldano y sí jugará Hurtado, o Zárate, o Tebe, bueno. Seguramente. Tebe que estuvo ausente de todo ayer, ¿no? En la práctica. Bueno, de eso que hablábamos de las nanas, no de los jugadores, Tebe estuvo una molestia en el gemelo, según lo que dijeron algunos periodistas es algo habitual en el jugador de Boca, obviamente de una edad avanzada, así que fue darle nada más que un respiro en su gemelo y seguramente volverá a la tarea habitual en los próximos días, un jugador que venía perfilándose como titular, y en las últimas prácticas se empezaron a probar, por ejemplo, en el día de ayer, como habíamos contado, con Hurtado y con Zárate adelante y con Almendra dentro de este equipo titular de Boca. Muy bien, estoy viendo en la tele una imagen del coche del Kun Agüero que chocó cuando iba a la práctica y lo hizo Bolsa, no del lado del conductor, la rueda del lado derecho delantero y todas las partes del guardabarro delantero quedó destrozado, bueno, un choque del Kun cuando iba a la práctica del Manchester City. Bueno, hoy tenemos... Y aparentemente fue una rueda que le falló. Le falló la rueda, sí. No fue responsabilidad de Abuelo. Claro, que falló algo en el auto, se ve, por la forma en que quedó, ¿no? Claro, ¿no? Por los autos que tienen. Sí, qué raro, sí, porque son de alto valor, seguramente, ¿no? Bueno, completamos la información y vamos a la pausa con los partidos de Copa Argentina que hoy se van a jugar. Exacto, hoy a las 13... Perdón, 15.35, Central Córdoba se enfrenta a Estudiantes de La Plata por Taze Sports. El ganador de esta serie irá contra el ganador de la serie entre Independiente y Lanús. Que se va a estar jugando la semana que viene recién. El viernes de la semana que viene. Y a las 21.10, el turno de Colón y Estudiantes de Caseros, también por Taze Sports. Y de esta serie saldrá el rival de River, que se espera en las semifinales. Muy bien, Tommy, gracias. Un abrazo. Abrazo. Hasta luego. Las 11 y 32 minutos, la temperatura 15 grados, una décima. Subió un poquito, tenemos 16 de máxima para el día de hoy. Hacemos la pausa. Ya seguimos. Ecomedios.com, AM 1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Umint Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en omintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud. Órgano de Control de las Empresas de Medicina Prepada. 0800-227-2583. SSS-Salud.gov.ar. RNMP 1336. En este minuto de Puro Branding, quiero contarte una historia muy divertida de las galletitas marmoladas, eh. Sí, de esas marmoladas de fantoche que alguna vez seguramente comiste, eh. Claudio Messina es sugerente de marketing y me contaba ayer una historia muy, pero muy piola. Resulta que muchos alfajores no llegan al empaquetado final, porque por diferentes razones no se cumplen con el gramaje correspondiente, o porque el baño del chocolate no fue el perfecto, o bien porque el pegado a las tapas no es correcto. Entonces, esos alfajores no se tiran, se reutilizan y se mezclan con la fabricación de las marmoladas. Lo que significa que la galletita marmolada que te comes tiene vainilla, chocolate, mezcla de alfajores, dulce de leche. Por eso son tan irresistibles, creo yo. Y esa es la historia que me contó Claudio Messina. Me pareció una idea perfecta y nunca me imaginé que una marmolada tendría todos esos contenidos. Me acuerdo cuando mi vieja me compraba la 100 de 200 gramos, eh. Como pasa el tiempo. Omint Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en omintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud. Órgano de Control de las Empresas de Medicina Prepada. 0800-227-2583. SSS-Salud.gov.ar. RNMP 1336. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Que la crisis la paguen los capitalistas y no el pueblo trabajador. Necesitamos a la izquierda más fuerte en el país y en el Congreso. Mariana Torres, Senadora Provincial, Sexta Sección. Néstor Pitrola, Diputado Nacional. Lista 133. Frente de Izquierda Unidad. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Hoy los argentinos acordamos. Que el primer trabajo del presidente es que todos los argentinos tengan el suyo. Vamos a poner la Argentina de pie. Juan Pablo de Jesús. Débora Silvina Indarte. Candidatos a diputados provinciales por la Provincia de Buenos Aires. Frente de Todos. Lista 503. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Si vos nunca te rendiste, yo tampoco me voy a rendir. Voy a seguir peleando por vos y por nuestra provincia. Igual que desde el primer día. María Lorena Petrovich. Candidata a Senadora por la Tercera Sección Electoral de la Provincia de Buenos Aires. Juntos por el Cambio. Lista 135. Conéctate con nosotros. Youtube.com barra ecomedios mil dos veinte. La otra agenda. Ecomedios. Lunes a viernes de once a doce. Lunes a viernes de once a doce. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Oscar González Oro cumple 68 años Cumple Jorge Rial, 58 años Cumple Martín Bossi, el actor humorista e imitador, 45 años Después a nivel internacional, Carmen Sevilla, la actriz y cantante española, 89 años Angela Lansbury, la actriz inglesa, 94 años Tim Robbins, el actor estadounidense, 61 ¿Quién más está cumpliendo años en el deporte? Después tenemos unos cuantos Franco Armani, el arquero de River, hoy cumple 33 años Vieron como lo dije, con qué énfasis Franco Armani, arquero de River, 33 festeja hoy Wilmar Barrios, el colombiano que pasó por Boca y que está en el Zenit de Rusia, 26 Cristian Rivero, futbolista paraguayo de Libertad y de la Selección, 37 años Y el tenista Philip Kohlfriber que tiene 36 y que todavía sigue jugando El alemán está en el puesto número 73 del ranking Así que bueno, Vera Espineta, la hija de Luis Alberto Espineta, cantante y actriz Cumple 28 años también en el día de hoy Todos cumpleañeros en este día 16 de octubre Y bueno, además en un mes muy especial En un mes, el de octubre, del mes internacional El mes de concientización sobre el cáncer de mama Bueno, a lo largo de este tiempo vamos compartiendo distintas experiencias Distintas cuestiones vinculadas justamente a este mes Con Alejandra Zucoli que está conmigo hoy Desde distintos lugares A veces desde la cuestión médica, como lo hemos abordado ya Pero hoy desde un lugar diferente Vamos a celebrar A ver, desde esto que pensamos con Flavia quizás hace cuatro años Flavia, la doctora Flavia Sarkis Sí, es ella que nos conocimos desde el Jardín de Infantes Y que seguimos avanzando con esta idea de celebrar la vida De entrenar vida, de movernos a la vida Hace cuatro años estamos haciendo esto De entrenar vida con Flavia Entre Flavia y yo organizando muy bien Ya nos están viendo en vivo Flavia hizo hoy una presentación especial Porque como decíamos La otra agenda se ocupa de nosotros De las personas primero De estar celebrando lo que tenemos Es la vida Y cuando Flavia esta vez me presentó A estas rosas Quedé fascinada Le digo, Flavia Es nuestra idea de echar realidad Javier está Porque Flavia está haciendo de un lado para el otro Pero Film grabó una presentación Y una invitación para nosotros Ahí lo podemos ver A ver, la vemos Estamos en radio Hola amigos de la otra agenda ¿Cómo están? Yo muy feliz Porque estamos en octubre Transitando el mes rosa El mes de la prevención Y el cuidado de la salud mamaria Y con Ale Zuccoli Desde su laboratorio del disfrute De la Universidad de Palermo Facultad de Ciencias Económicas Otra vez Damos espacio a entrenar vida El cuarto año Y este año No solo vamos a entrenar vida Sino también vamos a remar vida ¿Sí? Anotate Anotá tus dudas Y vamos a derribar mitos Y a poner en nuestras manos El cuidado de la salud mamaria Te espero Allí nos veremos Muy bien Con imagen y con sonido Aquí los que nos siguen a través de la web Y vamos a remar vida Porque Acá vienen unas remadoras Sí señora Montadas en un dragón Las rosas del plata En el Del Tigre a Ecomedios La doctora Matilde Yanni Que es la fundadora Y capitana ¿No? De Rosa del Plata Bienvenida Muchas gracias Gracias por recibirnos Y Laura Laura Renar Sí soy miembro Fundador Miembro fundador De algo que ocurrió Escuchando radio Es así Matilde Exactamente En el 2015 Una argentina desde Vancouver Estaba contando en la radio Que había un movimiento internacional De mujeres que tuvieron cáncer de mama Y reman todas juntas Vestidas de rosa Y yo estaba llegando a mi consultorio Y dije Remo Cáncer de mama Presente Acá estoy yo ¿Remabas antes? No Remo desde los 6 años Ah sí Soy de San Fernando Y mis primeros pasos en un kayak Los hizo dar Otelo Gatafoni Que fue un gran entrenador En el Club San Fernando Así que el río es parte de mi vida Para mí remar es un estilo de vida ¿Y el cáncer de mama? Ocurrió en el 2015 Y... Era un estilo ¿Vos hiciste una prevención? ¿Era un tema de tu vida? ¿Estabas atenta a ese tema? Sí Desde que era muy chica Y me contaron que me llamaba Matilde Porque mi abuela Tuvo cáncer de mama Y antes de fallecer Le dijo a mi mamá Vas a tener una nena Quiero que lleve mi nombre O sea La abuela Falleció de un cáncer de mama Me dejó un nombre Te dejó un nombre Para que hoy digamos Bueno, vamos a entrenar vida Es un mandato de la abuela Y la vamos a remar Y luego mi tía Luego mi mamá Luego una prima O sea que venía cargadita La historia familiar La información estaba Vos sos médica Médica especialista en... Yo soy médica de familia Me especialicé en el CEMIC Y luego me subespecialicé En diabetes y nutrición Ah, mirá Tenemos alimentación Tenemos abuela Antecedentes ¿Y qué pasó con todas esas informaciones? Pasó que la prevención O sea, yo quise prevenir esto Toda la vida Toda lo que hicimos de hecho Haciendo deporte siempre Porque el ejercicio Previene todo el tipo de cánceres Y más el de mamá Comiendo brócoli Como nadie Amamantando a mis hijos Hasta tarde En salita de tres La maestra me decía Basta Basta El chico En silencio Y me teta Muy bien Amamantamiento Ya oculto Porque ya el chico Comía choripán Lo grande que era Pero los dos Y bueno Así todo Haciendo todas las cosas bien Comiendo bien Estando delgada Tiene una vida sana Jamás fumando En el 2015 No lo hagas Y no Me parecía un desafío Y dar esperanza A las que están pasando Por esto Las que las acaban de diagnosticar Formar este grupo De Canadá Me dijeron No hay grupo en Buenos Aires Unite A gente con cáncer de mama Y recluta a gente Y bueno Había pacientes Había amigas como Laura Éramos amigas de hace muchísimos años Y nos perdimos Estas vueltas que da la vida Y salía así A las redes Dije Busco mujeres Que transitaron Un cáncer de mama Y quieran aprender a remar Y Laura vio mi mensaje Sí Porque yo Bueno Nos habíamos conocido ¿Te pescó en la red? Sí, sí En la web En la red Qué hermoso En Facebook Nos habíamos conocido En los años Al principio de los 80 Las dos éramos muy jóvenes Y dábamos clases de inglés Y nos volvimos a encontrar En los 80 y bailaban Son ochentosas Son ochentosas Totalmente Bueno Es importante Es importante Empezar a descubrir Desde dónde estamos hablando Yo soy recontra ochentosa El señor Un poco más Un poco más setentoso Setentoso Pero porque Es importante darse cuenta Que en el 80 Los jóvenes Teníamos la esperanza De We are the world Y te encontró En el medio De la red En el mundo Sí, sí, sí Ya con hábitos de jóvenes Digamos ya volviendo Usando las redes para todo Nos volvimos a encontrar Ella buscaba Ex pacientes De cáncer de mama Y digo Matilde ¿Te acuerdas de mí? Yo nunca remé Nunca hice demasiado deporte Le digo No, no, no No hace falta Entonces ahí Ahí nos unimos Y a pesar de nunca haber remado La verdad que Me encantó Y bueno Estoy ahí desde el 2014 Marcaba que el deporte El deporte es beneficioso ¿Y el ritmo en particular Lo es por alguna cuestión Por algún tipo de movimiento Especialmente? Sí El torso O sea el tronco Digamos la parte de abdomen Tórax Y brazos Se ve muchas veces Alterado Por el hecho De que sacan ganglios De la axila Al operar la mama Habitualmente Es una práctica habitual Para ver si el cáncer Se expandió Y el resultado de esto Es que se infla el brazo Y se infla mucho Se produce un linfedema A veces inclusive El elefantease Es un brazo bien gordo Y el otro normal Entonces este profesor El que inició este movimiento Hizo algo Tremendamente Osado y desafiante Yendo en contra De todo lo que decía La universidad de Harvard En Boston, Massachusetts Que decían Que luego de un cáncer De mama Te quedes quieta Con un cabestrillo Oscuras Que no tengo Casi castigada Por haber A veces Harvard Se equivoca Exacto Y este señor Puso a todas estas mujeres Operadas ya En un cáncer de mama En un cáncer gym Un gimnasio De mujeres Pacientes oncológicos Les reforzó los brazos Y la subió a un bote Y no sabía Que iba a ocurrir Le midió el diámetro De los brazos Vio que ocurría Con cada una de ellas Y la siguió A cinco años Y publicó El primer trabajo Científico Que el cáncer De mama Digamos La mujer Que padecía Un cáncer de mama Se ve beneficiada Por una actividad De remo Que es una actividad Que es fácil Implica una coordinación En un bote Nadie Es mejor que otro O sea La coordinación De todas En un movimiento Que es Acompasado Coordinado Corto Hacía que esos brazos Se desinflen O sea Un drenaje linfático Natural Una inteligencia Colectiva De la naturaleza Todas juntas Remando en el mismo bote Si alguien se apuraba O sea El ritmo Vos que no sabías Porque ella era Una remadora natural Y vos ¿Qué sentiste Con este movimiento? Fue muy gracioso Porque Este médico El doctor Mackenzie Bueno Él dice Subió a sus primeras pacientes En un bote dragón Que tiene una técnica Particular De remo Porque no es un bote cualquiera Yo vi alguna foto Es un bote ¿De China? Sí, sí Es un bote dragón Bueno Es una tradición china Milenaria Como todas Sus tradiciones Que son Pero nosotras Cuando empezamos Con este movimiento No teníamos El bote dragón Entonces empezábamos A remar En cualquier cosa Al argentino Al argentino Empezamos en el club Akoag Con los típicos Botes de carrito La primera vez Que me subí a un bote Para remar Era lo que le llaman La chancha Que son de 6 personas Con un remo Solo de cada lado Bueno Pasamos por todos lados Y cuando Pasamos por canoa Hawaiana Por Outrigger ¿Cómo sabés ahora? Y aprendí un montón Una remadora Es natural Hasta que llegamos Bueno A veces Kayaks también Kayaks Alquilamos un bote dragón En el río San Antonio En Tigre Y después Bueno Finalmente Hace poquito Tenemos el nuestro Poquitísimo ¿Cómo llegaron A la compra? Ah bueno Seguro que Todo el mundo Como es un RCE Responsabilidad De las empresas Todo el mundo Seguro que dijeron Chicas Yo los voy a ayudar Sobre todo los funcionarios públicos Hacimos la cuenta De cuántas puertas Golpeamos Casi 100 Casi 100 De Cachichén Pero aparte Es por lo chino Por el dragón Laboratorios Que tienen medicación Oncológica Que nosotros tomamos Ustedes tienen el bote dragón En un mes Lo tienen flotando Después A las dos semanas No La verdad que no Pero ustedes revaron ¿Hasta dónde? ¿Llegaron a dónde? ¿A Florencia? Llegamos Con un esfuerzo supremo Porque estamos juntando Para el bote Y nos parecía Nos parecía raro ¿Qué vamos a hacer Si estamos juntando Para el bote Y no tenemos ni bote? Nos llamaron De esta organización mundial Que se llama IBCPC International Breast Cancer Paddling Commission Que tienen que venir al mundial El mundial es cada cuatro años Perfecto Es un festival mundial Donde se juntan Todas las De todos los países del mundo De todos los equipos del mundo Y nos invitaron a este mundial Y nos invitaron a este mundial En un lugar feo 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 Muy particular El río Arno En Florencia Italia Y allí fuimos Qué belleza Y ahí ¿Qué pasó? No, no Entonces Bueno Cuando Sigamos a los otros equipos En Nueva Zelanda Australia Canadá Estados Unidos Son los principales Los que tienen más tradición De bote dragón Y cada ciudad Ni siquiera es por país Es por ciudad Tienen equipos completos Con mucho recambio Bueno Y ustedes Ustedes reman en Baby dragon O en big dragon No, no No dragon No, no dragon En palangana hermanos En palangana hermanos En inglés En la mayor parte del tiempo En palangana Bueno Y esto Despierta Lejos de ponernos en víctima Por supuesto que no No es nuestro caso Jamás Bueno No tenemos Que se yo Entonces Esto despertaba la solidaridad Un grupo de australianas Nos donó 500 dólares Para cuando termináramos De comprar nuestro bote Para poder llegar Al final del bote Quiero agregar algo Les digo Tanta simpatía Que estamos en el stand Vendiendo unos pequeños llaberitos Nos rodearon Todo el equipo de Australia Los equipos Y empezaron a gritar Argentina Necesita un bote Porque hay otros equipos En Argentina Nosotras somos Rosas del Plata Tigre Las chicas Hay chicas en Neuquén Hay chicas en La Plata Hay chicas en Santa Fe Que algunas A veces los lugares En Córdoba También En Córdoba A los lugares más chicos Tienen como más llegada A los funcionarios públicos Y ayudan más Claro porque los conocen Porque los conocen Los conocen En el interior por ahí Claro Y algunas Están responsables Y aparte son tus vecinos Te conocieron Y ellas Las chicas de Neuquén Sobre todo Pudieron lograr mucho apoyo Desde los partidos políticos Desde la gobernación Bueno Tuvieron apoyo más directo Pero usaron la nota En un diario Y a ustedes ahora Los están llamando mucho ¿No? Están siendo famosos Y después de la nota De comedios A ver Claro ¿Qué otros más necesitan? Obvio Estuvimos en ¿Quién quiere ser millonario? Estuvimos en Ah, fueron en el programa De televisión Sí, faltaba Faltaba un pedacito Para el bote Para llegar Y dijimos Hay que hacer algo Hay que hacer Ganaron unos pesitos Sí, en diciembre Esperemos que lo paguen Porque cada uno Trata más el pago Bueno, pausemos Bueno, esperemos Telefe, por favor Telefe Queremos acompañarlos En esta gran noticia Desde diciembre A octubre En julio competimos Y en diciembre van a pagar A julio Muy bien Estaremos aquí Para comunicarlos Desde la otra agenda El compromiso De la comunicación Cuando pague el programa Está bien, muy bien Bueno, así que Y con todo eso Llegaron al bote Que lo estrenaron ¿Cuándo? Hace dos semanas Dos semanas El 28 de septiembre Lo votamos En el Buenos Aires Robin Club Ahí en Tigre Que muy generosamente Nos permite guardar El bote en sus instalaciones Generosamente Quiere decir Que no les cobra la guarda O más o menos Bueno, bueno Es una guardería Apropiada Digamos No, no, no Bueno Agradecemos mucho Que lo cuidan bien El apoyo Y la... Sí Y realmente Nos abrieron las puertas ¿Y cuánto salen? El sábado y domingo A la mañana Es el entrenamiento Cuando es poco El río Tigre Toda la zona La estación fluvial Está un poquito más calma Y el entrenamiento Consiste en un precalentamiento Ahí tenemos un entrenador Que es Diego Laje Eso Él habla también Dragón Digo chino Diego Laje El periodista Diego Laje Sí, el mismo El mismo O sea que están entrenados Él vivió en Hong Kong 15 años Entonces allá El tiempo que vivió allá Entrenó en Bote Dragón Así que sabe todo de esto Así que lo... Mira vos Nos entrena Y bueno La actividad Implica Teñir el río de Rosa Demostrar que A pesar de lo que nos pasó Estamos recuperadas Estamos dando esperanza Llevando de una manera Motivación y fuerzas Y hay todas aquellas Que están pasando por esto Y les decimos Bueno Hiciste los controles Hiciste la mamografía A partir de los 40 años Anualmente Y así todo Te tocó Porque te tocaste Y te tocó Es lo que Acá estamos Las Rosas del Plata Con los brazos abiertos Listas para subirte al bote Y mostrarnos la magia De lo que hacemos Y hacer que te olvides Por un momento De todo aquello que ocurrió Que te pongas Esa remera rosa Y que demuestres Que hay una vida hermosa Linda Plena Activa Rosa Después de un cáncer de mamá ¿Dónde se contactan? Eso es importante Por los medios Por Instagram Rosas del Plata Tigre BA Facebook También tenemos una página Rosas del Plata Tigre Estamos en Twitter También Rosas del Plata Todo va a estar arrobado Acá después Todo está robado Y el lunes Si quieren La pueden venir a ver En directo En vivo A la Universidad Palermo Esas van a ser Nuestras invitadas especiales Porque en realidad Es la evidencia De lo que con Flavia Estábamos creando Esta idea De hablar De hablar de información Y de poner el cuerpo En cuestiones de disfrute Me encanta Porque ellas hablaron De que somos remeras Remadoras El equipo Salieron de la palabra De que siempre se usa Cáncer Remisión Se van a la vida Se van a la vida Por eso se llama Nosotros entrenar vida Ponen el cuerpo Y llenan de rosa Un río Entonces Ya está Y nos sacan fotos Y nos aplauden Son las estrellas Pero poniendo el cuerpo Por la alegría Este es el objetivo Del laboratorio Del disfrute Estoy feliz De que vengan Que llevemos Esta información A la universidad Donde hay chicas Que ni se les ocurre Que puede llegar Y una cosa Que podemos agregar Es que siempre repetimos Porque cuando Pasas por una enfermedad Hay mil maneras De reaccionar Mucha gente Se acerca a nosotros Nosotros no somos Un grupo de autoayuda Claro Somos un grupo de deporte De deporte De deporte y salud Entonces salimos Realmente a veces Se nos acerca gente A la cual no podemos ayudar Porque necesitan Ayuda de psicólogos O de psiquiatras O de ayuda más especializada Porque algunas vienen Con depresión No Este es un equipo De deporte No podemos Que para A ver Tiene reglas No cualquiera Puede subirse al bote No El requisito es saber No He tenido Ya seis meses Luego de tu cirugía Y tener un certificado De apto De tu oncólogo No estar transcurriendo Ningún tratamiento Y simplemente Nadar sería Por supuesto Uno de los requisitos Pero por lo menos Saber flotar Porque vamos con salvavidas Todos los recaudos Están tomados No tener miedo al agua Eso Eso es fundamental Sí, claro Y bueno Una cosa más quería agregar Intentamos reconvertir El dolor De lo que nos pasó En una acción Que genere esperanza Que inspire Y que sane Ahí está Y otra cosa más Ser Rosa del Plata Nos da una dignidad Nos vuelve iguales A todas las mujeres normales Que tienen sus dos mamas Como nosotros no las tenemos Pero tienen unas divinas Pero tenemos unas divinas Tenemos un promedio De una masa A ver A uno se la puede construir Nosotros decimos Somos 35 mujeres Pero somos 70 mamás No Somos 55 y medio Una pregunta Ustedes cuando presentaron Decía Remar por la vida ¿Cómo era lo que escribieron? Remando por la vida Vile Nuestro Su lema ¿Cómo es? Lema es Remar por la vida ¿Usted sabe a quién tienen acá? No Un hombre que lo escucharon mucho Díganlo al antiguo Luchemos por la vida Sí Sí El comercial Muy bien A ver cómo suena Usted me hace ese regalo Remando por la vida ¿Cómo te lo grabás? Por favor Una puede ser una Pero no Pero usted Usted venga Habla conmigo Y hacemos que los acompañe Una vez más Por favor Lo vamos a decir Remando por la vida Ahí está Me encanta Y bueno Esa es la sorpresa ¿Te lo podemos pedir prestado? Sí Lo presta Lo presta Matilde Y Laura Muchísimas gracias Por la visita Gracias por recibirnos Las esperamos el lunes En vivo y en directo A todos los que están acá ¿Lunes a qué hora es? A las 15 A las 15 horas En la UP Se está La REA 1079 1079 Entrenar vida A poner el cuerpo Yo presento almacén de endorfina Así que mejor que esos cuerpos Llenos de agua Y endorfina Bueno Gracias por la visita Muchísimas gracias Bueno Nos vamos Porque ya son Casi las 12 Un minutito está faltando Nos despedimos hasta mañana Gracias por habernos Acompañado en nuestro programa Después No sé Cargaremos endorfinas Con Brian Adams Mañana les contamos No, no Súbanos a las redes Ale Suco Y Carlos Klerich A mí me siguen Acompáñenos en el Facebook Esta noche Desde Luna Park En directo Transmitiendo desde allí Bueno Nos vamos Gracias Javier Gracias Javier Y estamos juntos Chau Hasta mañana Se quedan con el doctor Corrado Y café y finanzas Ahorra con plazo fijo digital Del Banco Provincia Y no ahorrese tus ganas De llegar a lo que querés Obtené tu plazo fijo digital En forma simple y segura Desde VIP O cajeros de la red Link Para más información Ingresá en BancoProvincia.com.ar La fuerza del campo Está en el trabajo De su gente Y la fuerza del trabajador Está en la UATRE Unión Argentina De trabajadores rurales Y estibadores ¿Sabías que en la ciudad Con la historia clínica electrónica Los médicos de todos Los centros de salud Cuentan con tus estudios clínicos Para que puedas atenderte Mejor y más rápido Para saber más Chatea con la ciudad En WhatsApp 11 50 500 147 Vamos Buenos Aires En la ciudad autónoma De Buenos Aires Vivir mejor Es ley Legislatura de la ciudad Autónoma de Buenos Aires www.legislatura.gov.ar La otra agenda Es una realización De Altax Producciones Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios